Bienvenidos a una nueva edición de esta noche, les saluda Maynor Salazara. Hoy analizaremos los resultados de la última encuesta de Sid Gallup sobre la realidad nacional con el dirigente del Frente Amplio por la Democracia, Eliseo Núñez, y más adelante conversaremos con el experto constitucionalista Gabriel Álvarez sobre la renuncia y la denuncia del exmagistrado sandinista Rafael Solís. Pero antes, las noticias del momento. Entre el 12 de abril y el 30 de noviembre del 2018, los bancos comerciales de Nicaragua han experimentado la salida de al menos 1.086 millones de dólares. Esto incrementa el riesgo de que Nicaragua deje de existir el cambio libre de moneda y se abra el camino hacia la devaluación. Para conocer más de este tema, le invitamos a visitar nuestro sitio web confidencial.com.ni. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, no ha dado trámite a la renuncia de Rafael Solís como magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Según portavoces del oficialismo, Solís no presentó su carta en la primera secretaría a como lo establece la ley. Sin embargo, expertos aducen de que se trata de una excusa política para evitar que la carta de renuncia sea leída en el plenario. De esta manera, el oficialismo apuesta por esperar a que se venza el periodo del magistrado que culmina en abril. 100% Noticias perdió hoy su casilla de transmisión en el servicio de cable a casi un mes de haber sido censurados violentamente por la dictadura. Ahora la casilla 63 difunde un canal extranjero, mientras que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau continúan recluidos en la cárcel por una serie de delitos fabricados en represalia por su labor periodística. La sociedad interamericana de prensa CIP condenó hoy el bloqueo de materia prima por parte del gobierno de Daniel Ortega hacia los periódicos de El Diario La Prensa y El Nuevo Diario, así como el hostigamiento a los medios de comunicación independientes. La CIP, con sede en Miami, instó al gobierno de Ortega a explicar de manera transparente las razones por las que impide el paso de papel y tinta que pone en riesgo la operatividad de los diarios. El diario La Prensa se ha visto obligada a reducir su tiraje a 12 páginas, mientras que El Nuevo Diario ha dejado de circular los fines de semana. Vamos a una pausa y regresamos con Eliseo Núñez para analizar la última encuesta realizada por Sid Galut sobre la crisis nacional. La última encuesta realizada por la firma costarricense Sid Galut entre el 4 y el 10 de enero de este año revela que el 54% de la población demanda el adelanto de elecciones presidenciales para este año 2019. Para analizar más los hallazgos de esta encuesta, les presentamos la entrevista que nos ofreció hoy Eliseo Núñez. Buenas noches Eliseo, exdiputado, opositor y miembro del FAC. Mucho gusto que nos acompañe esta noche. Buenas noches y el gusto de hoy a la orden para analizar un poco sobre este pulso que se le ha tomado a la población a comienzos de Núñez. Eliseo, la encuesta revela que el 54% de los nicaragüenses demanda elecciones presidenciables para este 2019. Es decir, que más de la mitad de los ciudadanos quieren elecciones anticipadas, pero el porcentaje se ha reducido en relación a septiembre de 2018. ¿Cómo interpretás esta reducción? ¿Significa que Ortega ha recuperado apoyo después de reprimir? No, lo que pasa es que hay una parte que se ha ido por el miedo y no está respondiendo la pregunta abiertamente. Y otra parte quiere una salida más expedita que el tema mismo de las elecciones. Es decir, yo creo que Ortega no mejora, sino que empeora. Y la prueba de que empeora es que el porcentaje que apoya a Ortega sigue siendo el mismo. No se ha movido hacia adelante. Si hubiera un mejoramiento en la posición de Ortega, encontrarías que no solo ha bajado el tema del adelanto de elecciones, sino que también encontrarías que la posición alrededor de Ortega ha mejorado. Y sigue siendo exactamente la misma. 23-24% de apoyo al partido y un 32-34% de apoyo a Ortega mismo. Lo mismo que en septiembre. ¿Es confiable una encuesta hoy en Nicaragua en condiciones en que no hay libertad en el país? Bueno, las encuestas son una fotografía del momento. Y la fotografía de hoy refleja también el miedo. Y lo comparas con la fotografía de septiembre y la fotografía de mayo. Entonces encontrás que el miedo sí ha podido calar. Pero no ha calado tanto como Ortega hubiese querido. Porque sigue teniendo una división bien clara. Cuando vos mezclas números, te percatás que la oposición a Ortega la sumas por todas partes, los que quieren elecciones, los que quieren un cambio, los que adversan el gobierno de Ortega, los que le parece que Nicaragua va por mal camino. Todos ellos andan arriba del 64-65% sumado. La crisis política actual es el principal problema que identifican los nicaragüenses. En septiembre de 2018 era un 35% de la población. En enero de 2019 aumenta el 37%. ¿Qué opinas vos sobre la relación entre la crisis política y la inseguridad económica que vive el país? La relación es total. Yo no me canso de repetir que Costa Rica sufrió una crisis muy similar a la de Nicaragua en este año que recién pasó. Y el manejo de la crisis fue negociación, fue acuerdos en algún momento parciales, después acuerdos totales. No hay muertos, no hay presos, no hay heridos. Y la economía costarricense sigue caminando hacia adelante. Aquí en Nicaragua Ortega tuvo un manejo de la crisis en que reprimió, aumentó la represión, siguió aumentando y la ha ido migrando de fase. Y lo que estamos ahora es frente a un modelo represivo que está coartando libertades y está limitando la capacidad de movilización y la capacidad de libertad de expresión. Entonces eso obviamente impacta sobre la confianza, que es al final lo que mueve las economías. Los intangibles que mueven las economías son sumamente importantes y uno de ellos es la confianza. Según la encuesta, el 66% de la población considera que en Nicaragua que Nicaragua va por el rumbo equivocado y la gestión de Ortega es desaprobada por el 49% frente a un 35% que sí la aprueba. Te pregunto, ¿cuál es tu lectura sobre este dato? O sea, casi la mitad de esa aprueba el presidente, pero existe un sector que no es mínimo que aprueba lo que ha hecho. Bueno, ahí volvés a tener la mezcla de la filiación partidaria, del tema del miedo y del tema de que Ortega mismo tiene un control económico de una parte de la población. Entonces, no me extraña, esos porcentajes han sido consistentes en las encuestas de mayo, en las encuestas de septiembre y ahora ahí están, pues siguen siendo. Lo que sí te indica es que el problema de Nicaragua es aún mayor que el solo remover a Ortega del poder, porque hay un segmento de la población, que como vos decís, no es mínimo, que le parece correcto encarcelar, asesinar y exiliar a otros nicaragüenses por sus ideas. Yo creo que el trabajo es monumental el que viene, porque es un trabajo de llevar a una sociedad completa a niveles de tolerancia que hoy definitivamente no existen. Y lo peligroso es de que esos niveles de tolerancia hoy bien marcados y al final podés tener como consecuencia un conflicto de mayor magnitud que destruyan no solo la economía del país, sino que destruyan totalmente el tejido social del país, que es lo que deberíamos de evitar. La encuesta también indica que solamente un 20% de los ciudadanos considera que en Nicaragua hay una situación de normalidad, mientras que un 49% demanda que Ortega y Murillo renuncien al poder para que haya paz y normalidad. ¿Por qué creemos que ha calado o que no ha calado el discurso de la vicepresidenta? Porque definitivamente los hechos hablan en contra de sus propias palabras. O sea, vos ves a Murillo a mediodía decir que quiere paz y reconciliación y durante un año o muy poco después de ella están yendo a los barrios a recoger chavalos, a capturar gente o golpean a alguien o hacen un juicio de esos que están haciendo en el Poder Judicial. Entonces la gente contrasta las cosas, contrasta los hechos que está habiendo con las palabras de Murillo. Yo creo que Murillo está logrando conseguir destruir hasta el último cimiento de la credibilidad que pueda tener ella. Su credibilidad ya no está basada en lo que dice, sino que ahora está basada en que si apoyas o no apoyas a Ortega. O sea, es decir, solo le creen los que apoyan a Ortega, todos los que no apoyan a Ortega no le creen. Y ahí volvemos al tema de la encuesta interesantemente. Vos ves el apoyo a Ortega en 34-35%, pero cuando hablas de quienes creen que hay normalidad ves nada más un 20%. Quiere decir que hay un porcentaje, una zona gris en esa encuesta que está diciendo la verdad y no está diciendo la verdad por miedo, por miedo a perder el empleo en el Estado, por miedo a que lo echen preso, por miedo a sufrir cualquier otro tipo de represión. Un 68% de los nicaragüenses aseguró en esta encuesta de Cid Gallup que no simpatiza con ningún partido político y solo un 25% dijo que simpatiza con el partido del gobernante. ¿Que la base sólida del presidente cendrista, que antes era 38%, se ha reducido drásticamente y que no tiene retorno? ¿Cuáles creemos que podrían ser las razones de trata de esta caída de los simpatizantes? Se va a reducir más todavía. Es más, yo estoy viendo al frente más en el 20% que cree que hay normalidad que en ese 25% que dice que simpatiza por él. Y las razones detrás es la incongruencia en el discurso y el que el frente no está ofreciendo futuro. O sea, Ortega y Murillo no se han dado cuenta de ofrecerle futuro ni siquiera a sus propios partidarios. La salida, por ejemplo, de Rafael Solí es un golpe enorme a la moral de la base sandinista porque la pregunta que se hace ahorita a la base sandinista es ¿por qué se va Rafael? ¿Por qué se van otros? ¿Qué está pasando? ¿Qué saben ellos que no sabe la base? Y definitivamente el principal problema es que estás en manos de dos ancianos que no ofrecen futuro y que básicamente le han dicho al pueblo de Nicaragua ellos lo han dicho que prefieren sumir al país en la miseria en lo que ellos eufemísticamente llaman la economía del gallo pinto prefieren sumir al pueblo en la miseria que dejar el poder y entrar en un proceso de paz, negociación y reconciliación. Bueno, yo creo que el espacio todavía para un diálogo para buscar una salida y esta existe pero en la medida que Ortega se anquilose en el poder y se niegue a encontrar este tipo de salida su propia base lo va a ir abandonando porque los partidos lo que tienen que ofrecer es futuro y ahí nomás lo ato al tema de los partidos de oposición es muy claro que los partidos en algún momento y los que fuimos miembros del partido lo tenemos que decir así perdimos la capacidad de solucionarle a la gente los problemas a través del acceso al poder esto por una mezcla de nuestros propios errores y una mezcla también del cierre del sistema electoral que dejó de permitir que pudieras acceder al poder por esta vía entonces vos encontrás que el abandono de los partidos políticos es principalmente por la ineficacia que tienen de presentar soluciones a los problemas y el Frente Sanitarista también se está presentando actualmente ineficaz a solucionar problemas porque lo único que está queriendo hacer es mantener a Ortega y a Murillo en el poder no tiene ningún otro tipo de agenda diferente a ese La imagen de Rosario Murillo en esta crisis sociopolítica económica que vive Nicaragua ha sido fundamental la encuesta dice que el 56% de los ciudadanos que participaron en este estudio considera a Murillo como la verdadera presidenta sin embargo la evaluación de la labor de Murillo es más negativa que la que tiene Ortega o sea el índice de Ortega es un menos 5 mientras que el de Murillo es un menos 13 en las calles siempre ha existido simpatía por él y una menor simpatía por ella o sea ¿qué incide en esta opinión negativa de Rosario Murillo entre la población? Mira bueno uno la mayor parte de la gente la considera alguien sin capacidad de decirte la verdad o sea es lo que hablábamos la desconexión entre lo que se hace y lo que se dice lo segundo también es que ahí comenzás a ver esa zona gris del sandinismo también que ya la viste por ejemplo con el 20% que dice que hay normalidad que ya viste el 35% versus el 25% que dice ser del frente sandinista ahora volvés a encontrar esa zona gris entre Ortega y Murillo y es que por ahí se puede estar colocando la inconformidad del frente sandinista o sea no todavía frente a Ortega mismo Ortega todavía puede ser el convergente del dueto y Murillo claramente es la divergente en este binomio entonces ahí es donde vos encontrás que mucha gente puede estar refugiando su inconformidad con el frente sandinista en su descontento con Murillo Amparado en este detalle de la encuesta te quiero preguntar ¿qué pasaría si en algún momento Ortega llegase a faltar en el entorno político del frente sandinista y quien asumiese el poder sería Rosario Murillo creemos de que habría una crisis aún más grande dentro de la estructura del partido o no? creo que la crisis sería total hoy por hoy yo no miro a Murillo con capacidad de sustituir a Ortega precisamente la cantidad de errores que Ortega comete del 16 para acá es en un esfuerzo enorme que él está haciendo de trasladar su liderazgo político al de Murillo y entonces sabe que abrió una ventana de vulnerabilidad de las más grandes que puedes abrir en estos procesos en que hay liderazgos autoritarios y centralizados el traslado del poder esa es una de las cosas que Ortega empezó a intentar desde el 2016 y si lo ves ahí comienza no a desmontar la institucionalidad ya había empezado antes con eso pero si empieza ya en los modelos diría más descarados de autoritarismo elimina a la oposición en las elecciones del 2016 saca a los diputados de la asamblea porque no soporta y comienza con las reformas económicas ya sin el acompañamiento de la empresa privada poco a poco abandonando eso hasta llegar a las reformas del INSS y lo demás es la historia que conocemos de nueve meses para acá entonces pero todo para mí y mi opinión personal coincide con ese momento que Ortega ha escogido de construir su modelo de sucesión y que no termina de construirlo hoy por hoy Ortega sigue teniendo la voluntad de heredar el poder a Murillo pero hoy está más largo de poder heredárselo que lo que estaba en julio del 2016 es decir hace dos años y medio aproximadamente la policía nacional ha jugado un papel importantísimo en esta crisis negativamente hablando preguntado sobre la labor de la policía nacional el 61% el 61% de la población considera que la policía no ofrece medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos porque creemos que no disminuye el rechazo de la población hacia la policía nacional mira normalmente la policía es el organismo represor que tiene menos popularidad en cualquier sistema y aquí el caso todavía es superlativo porque la policía ha tomado bando descaradamente banderas rojinegras juramentos al frente sandinista lealtad a un partido todo esto para mí algo que es absurdo pues la policía debería ser policía para conservadores liberales sandinistas para derecha izquierda centro debería ser la misma autoridad para todo mundo pero estamos en una situación en que quienes no pertenecemos al círculo de Ortega o que no simpatizamos con Ortega nos sentimos amenazados por la policía no solamente no nos sentimos protegidos sino que nos sentimos amenazados por la policía esto tiene consecuencias gravísimas o sea igual que lo que te dije de ese trozo de sociedad que mira bien matar echar a la cárcel a la gente y exiliarlo es muy grave que un cuerpo policial esté apostando por unos niveles de represión como los que estamos viendo yo creería que una vez que pase esta crisis y que salgamos adelante porque yo tengo el convencimiento de que el pueblo de Nicaragua va a empujar los cambios que serán en el futuro los que marquen la pauta del nuevo estado la policía más allá del tema de la justicia sobre los asesinatos etcétera tiene que sufrir una transformación en la que tenga cabida la reeducación de quienes están ahí incentivos para mantener la neutralidad de incentivos para mantenerse al margen de la corrupción creo que hay que construir una policía que no vuelva a caer en manos de un gobernante sino una policía que pueda salir adelante y me niego a creer que toda la policía actúa de la misma forma o por lo menos con la misma mentalidad probablemente todos actualmente obedezcan y crean de que si se cae Ortega caen todos juntos pero no es así hay gente buena ahí como hay gente buena en cualquier otra parte y la tarea de una sociedad es tratar de rescatar a la gente que quiere apostar por el futuro y que quiere llevar tolerancia entonces si creo que hay que repensar la policía si creo que hay que hacer justicia y ver el tema de los crímenes pero también creo que el tema de repensar y hacer justicia tiene que llevarte a ver identificar a toda la policía como como que es la mala de la película tendrías que identificar quiénes son los malos de la película para finalizar y te pido que regresemos al punto de la simpatía partidaria esta encuesta dice que el frente sandinista es la única agrupación política relevante en el país aunque solo sea con un 25% como ya lo habíamos hablado anteriormente en este caso que debería ser la oposición en Nicaragua para atraer la confianza de la población creemos que puede surgir otro partido político mira primero lo que va a surgir es una alianza de cara a la lucha por la democracia y que muy probablemente termine siendo una alianza de tipo electoral al final el tema del rediseño del sistema político es un tema que viene después mucha gente a mí no me ha entendido cuando yo les digo que lo importante ahorita es conseguir elecciones libres y transparentes en el inmediato pero no es que no sea importante el tema de justicia no es que no sea importante el tema de reformas para modernizar el Estado para modernizar el acceso de la población a los distintos servicios etc todo eso es importante pero para mí lo primero que hay que hacer es cambiar el balance de poder y el balance de poder solo hay una manera de cambiarlo por la vía pacífica y es a través del voto y es lo primero que hay que hacer ir a la votación creo que la oposición se va a presentar unida hoy encontrar ya una suma de candidatos que todos están trabajando en la misma dirección es decir cuando vos decís no hay candidatos y tenés otro con el 9 otro con el 4 otro con el 2 la parte que tenés que ver es que si todos ellos son aliados y todos esos candidatos actualmente son aliados todos los candidaturables porque no son candidatos son aliados entonces la posibilidad de sumarse entre sí es altísima y esos liderazgos están ahí y esos liderazgos son los que tienen que empujar a la población hacia adelante y la suma de esos liderazgos es bien importante y ahí es donde yo creo que hay muchas esperanzas o sea hace unos meses vos no encontrabas a nadie con números similares ni a esa cantidad de personas con números en que tienen algún tipo de liderazgo y principalmente hoy por hoy todos ellos están trabajando en el mismo sentido que es restituir la democracia de Nicaragua y hay un convencimiento de todos los que puntearon en esa encuesta por muy poco que hayan punteado en que la tarea no termina con votar a Ortega sino que empieza al día siguiente que Ortega salga del poder porque somos una sociedad mejor una sociedad en que sirva para todos los nicaragüenses de este país y no solamente para quienes están en el gobierno una sociedad donde incluso calcen quienes hoy están del lado de Ortega y que sientan que este país es tan de ellos como es nuestro y que no sea como hoy en que ellos creen que nosotros no tenemos derecho a vivir bajo el mismo cielo en el que viven ellos porque simplemente ellos están en el poder y nosotros no muchas gracias Eliseo abogado y miembro de FAP por esta entrevista gracias pasen buenas noches y mi soleridad con todo lo que ha pasado y creo que vamos a salir adelante y esa vela que es la esperanza de la libertad de expresión tiene que mantenerse encendida y se les agradece a ustedes el hacerlo vamos a una pausa y regresamos con Gabriel Álvarez y las implicaciones de la renuncia del magistrado sandinista Rafael Solís la semana pasada uno de los principales operadores políticos de la dictadura en el poder judicial el ahora ex magistrado Rafael Solís renunció a su cargo denunció los crímenes dirigidos por la pareja presidencial mi colega Juan Carlos Bowe conversó sobre las consecuencias de este evento con el experto constitucionalista Gabriel Álvarez veamos la entrevista vamos a conversar sobre la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís y su ruptura con el Frente Sandinista buena noche Juan Carlos gusto estar en tu programa esta noche en menos de una semana se han conocido de la renuncia de dos altos funcionarios del gobierno del magistrado Solís y del superintendente de Banco Víctor Urcullo ¿cree que esto es una muestra del debilitamiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Sin lugar a dudas al menos a mí me lo parece de esa manera porque independientemente de las reflexiones personales que estos dos altos funcionarios de poderes del Estado y de instituciones fundamentales como son el Poder Judicial y la Superintendencia de Bancos repito independientemente de sus reflexiones y al margen de las perspectivas que ellos hacen definitivamente el hecho de renunciar los permite concluir que ellos piensan que junto al gobierno y dentro del gobierno no tienen solución ni como personas ni como funcionarios ni como ciudadanos por lo tanto yo siento que cuando ellos hacen eso por distintas razones muy probablemente no conozco sus motivaciones personales conozco las que se han dado a conocer públicamente entiendo lo que es la del Superintendencia Urcullo es más por motivos personales de salud y la del doctor Solís es por razones políticas que todo Nicaragua más allá de nuestro país se conocen pero insisto a pocos meses de finalizar el periodo del del Superintendente Urcullo pues no parece descabellado suponer que además de las razones que él plantea también considera otra de índole político por la crisis profunda socioeconómica y política que pasemos y que él cree que es mejor apartarse del sitio que estaba ocupando del rol que estaba desempeñando porque no encuentra ya las condiciones que sí creía encontrar y que le permitían le permitieron aceptar y ejercer ese cargo yo pues sin lugar a dudas creo Juan Carlos que es una expresión muy importante de la debilidad estructural y de las pocas perspectivas de salida casi nula diría yo de salida satisfactoria y sostenible para el régimen del señor Ortega y de la señora Murillo la última encuesta de Cigal muestra que una amplia mayoría nicaragüense mantiene un rechazo hacia el régimen de Ortega y Murillo pero esta encuesta se realizó antes que se conociera la renuncia del magistrado Zulí y además de las denuncias que él hace ¿qué impacto crees que tendrá esta denuncia? Yo creo Juan Carlos que todos los impactos que pueda tener esta renuncia esta renuncia particularmente la del doctor Zulí van a profundizar la crisis van a profundizar la descomposición del régimen van a profundizar las punas internas dentro del partido de gobierno y por lo tanto van a acercar las condiciones para un desenlace o por lo menos para crear las condiciones que permitan un desenlace definitivo a esta crisis desenlace que puede ser por la vía que la gran mayoría de nicaragüenses desea que es sentarse a una mesa de diálogo para encontrar una salida ordenada pacífica que conduzca ineludible realmente a una transición democrática o el colapso total de la sociedad nicaragüense que costará mucha más sangre más dolor más sacrificio más destrucción económica y más tiempo en recuperación y eso yo lo veo pues relativamente a un corto plazo según según la misma encuesta la base sólida del frente sandinista se ha reducido del 38 al 25 por ciento ¿qué efecto mirá entre los simpatizantes sandinistas la renuncia del magistrado Solito mando en cuenta que él era un importante operador dentro de la corte se pueden decir muchas cosas de eso yo quisiera anotar brevemente dos apuntes en primer lugar creo que nos hemos dado cuenta todos desde antes del 18 de abril algunos sectores lo veíamos lo veníamos diciendo directa o indirectamente pero de manera inequívoca en cualquier caso de que la dirigencia superior del partido de gobierno y del gobierno mismo pues no no practicaba ni comulga con los principios y valores democráticos ni en las instituciones del estado ni a lo interno de su propio partido el ejemplo mismo que hubo señalado don Carlos con la carta de renuncia del doctor Solís en los primeros momentos que se conoció la carta los sectores o círculos más cercanos al gobierno y al partido de gobierno pretendían presentarlo como una mentira como una falsedad es decir que cuando nosotros vemos que los órganos partidarios prácticamente han desaparecido cuando se reúnen los congresos en periodos preelectorales y si es que se reúnen en periodos no preelectorales o electorales otros órganos lo que hacen es reunirse para entregar y delegar todas sus competencias en el jefe del partido y en el jefe de estado de gobierno en el comandante Ortega y por lo tanto no se puede calibrar con precisión aceptable cuál es realmente el grado de afinidad consciente e informado de los adeptos simpatizantes del Frente Saninista sin embargo a pesar de ello es importante creo yo con toda la crisis y todos los embates que el gobierno ha emprendido contra la sociedad nicaragüense creo que un 25% no es nada endeñable creo que es una proporción importante de la sociedad nicaragüense y creo que debería ser un aliciente más entre otros para que el comandante Ortega se dé cuenta que es urgente pues rescatar las posibilidades de que su partido pudiese jugar en un momento en un futuro que lo lo determinará la voluntad política del pueblo nicaragüense pues un papel importante en la construcción de una nueva nicaragua por lo tanto yo quiero decir que hasta que no construyamos en Nicaragua un estado verdaderamente democrático y social de derecho donde las libertades se puedan ejercer normalmente y con las garantías propias de ese estado de derecho al que me refiero y por lo tanto dentro de los partidos también se ejerce la democracia pues sabremos si esta persona es porque están obligadas a su pena de perder su trabajo las prerrogativas que tienen etcétera pero también creo que mantiene todavía la sociedad nicaragüense un sector importante de simpatizantes y seguidores del frente sandinista y no debería tirar eso por la borda el comandante Ortega y la vicepresidenta Murillo la renuncia del magistrado se une a la ausencia de otros dos magistrados a la de Agustín Alemán fallecido y a la de Carlos Aguerri que renunció meses atrás que corte suprema vamos a ver de ahora en adelante mira lamentablemente yo creo que la misma una corte suprema que prácticamente no cumple no cumple la función que una corte suprema en un estado democrático debe cumplir porque no tiene las notas características esenciales de todo poder judicial que es de la independencia y la imparcialidad del poder judicial si los propios magistrados que integran la corte suprema no son independientes ni imparciales como lo reconoce ahora aunque aunque sea sea solo a partir del 18 de abril con lo cual no comulgo con lo que pone el doctor Solís en realidad muchos venimos diciendo desde hace años que el poder judicial es un poder judicial disfuncional contaminado casi totalmente por la corrupción por una excesiva partidización y por lo tanto que funciona no de conformidad con los principios constitucionales sino de conformidad con orientaciones políticas partidarias esto inició pudiéramos decir en épocas más recientes del pacto del año 2000 del año 99 que se constitucionalizó con la reforma del año 2000 en donde se construyeron se crearon bancadas judiciales desnaturalizando la función de la corte suprema de justicia y del poder judicial en general porque esta politización excesiva de la corte suprema se trasladó en cascada a los demás estamentos del poder judicial y luego se profundizó esta desnaturalización que llegó a niveles verdaderamente aberrantes después del 2007 en donde ya no existían dos partidos políticos dirigiendo de conformidad con sus intereses al poder judicial sino prácticamente solo un partido y ya finalmente pues una o dos personas el poder judicial responde a los intereses políticos del partido de gobierno y en concreto repito del comandante Ortega y de la vicepresidenta Murillo entonces esta renuncia creo que no van a significar en este momento es decir a corto plazo no van a significar un cambio importante es más acá sí podríamos decir yo me atrevería a decir que cuidado y la beligerancia con que hemos pedido actuar en los últimos años el poder judicial se exacerbe o más que todos van a tratar de evitar caer bajo sospecha de que no son lo suficientemente leales al presidente Ortega que serán capaces de firmar cualquier sentencia que le pongan que le envíen violando cualquier tipo de principio constitucional o legal sin embargo me parece que va a contribuir a la aceleración de una descomposición ya reconocida por todos abiertamente el doctor Manuel Martínez magistrado propuesto por el PLC ya desde hace varios años dijo que era un poder judicial sin ninguna independencia sin ninguna imparcialidad discúlpame la permitime y discúlpame la inmodestia Juan Carlos yo mismo he sostenido porque tengo estudios publicados y declaraciones que señalado a través de los años de manera persistente que el poder judicial no era un poder judicial idóneo ni la corte suprema de justicia por lo tanto van a seguir haciendo quórum yo creo que con estas pacantes que vos señalabas todavía pueden hacer quórum en corte plena todavía pueden hacer quórum en las salas pero saben algo interno que realmente no tienen posibilidad de seguir funcionando pretendiendo engañar a la población o a las comunidades internacionales que funciona como un verdadero poder judicial creo que muy pronto el pueblo nicaragüense va a empezar a construir un verdadero poder judicial que sirva a los intereses nacionales ¿cree que la renuncia de San Luis instará a otros magistrados y jueces a renunciar y que podría hacer el régimen para evitarlo? yo sí yo no creo que a lo inmediato como como quedó sugerido en mi anterior respuesta o comentario no creo que a lo inmediato se dé eso al contrario decía que supongo que en estas próximas semanas probablemente todos aparezcan como denostando la actitud del doctor Solís y tratando de dar las más fehacientes y contundentes demostraciones al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo no pienso en este momento que ocurran más que ocurran más renuncias o cosas por el estilo hace pocos días ayer antier un maestrado liberal digamos señalaba que que él no tenía poder renunciar que no iba a renunciar porque no había hecho nada malo y y es posible yo creo que no es comparable la las actuaciones partidizadas y lesivas a los principios constitucionales que rigen al poder judicial que en su momento el doctor Solís era encabezaba o diseñaba o ejecutaba hemos llegado al final de esta edición los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y a continuar informándose en nuestro sitio web confidencial.com.ni buenas noches